México está sumido en una crisis más. No sólo es la económica y la sanitaria, también estamos ante una crisis de inseguridad que se ha apoderado por completo de nuestro país, incluido el proceso electoral y que no es más que el reflejo del fracaso de una estrategia de seguridad del gobierno federal y de la falta de coordinación con los gobiernos locales. No hay día que no escuchemos en los medios de comunicación noticias que evidencian cómo la violencia política es una cruda realidad en nuestro México, que hasta el día de hoy le ha arrebatado más de 88 candidatas y candidatos aspirantes, entre ellos nuestras compañeras y compañeros Alma Rosa Barragán, Abel Murrieta y Arturo Flores Bautista. Cada vida arrebatada por la violencia representa un doloroso golpe para nuestra democracia. Por eso en Movimiento Ciudadano exigimos que el gobierno federal asuma su responsabilidad para detener esta cruda violencia política, a que se investigue y se sancione a los culpables, así como haya justicia y verdad para las víctimas y sus familias. México también vive una crisis política, porque además de los retrocesos en materia de seguridad, paz y justicia, la incesante intromisión del Ejecutivo en el actual proceso electoral ha puesto en jaque a las instituciones y a nuestra democracia, además de advertirse serias amenazas al federalismo. Hablamos de un presente que de no ponerle atención será un futuro que nadie querrá ver. Vemos al Ejecutivo empeñado en someter a otros poderes a su voluntad, lo que en los hechos nos lleva al México de los años 70, en donde el partido del gobierno, el autoritarismo y la arbitrariedad, dejaban en claro que en nuestro país no había democracia alguna. Advertimos un presidente y a su gabinete más preocupados por la portada de una revista que en recuperar la categoría 1 de seguridad aérea para evitar mayores afectaciones a la industria aérea y a la economía de nuestro país. Observamos una agenda mediática plagada de posverdad, de historias y simulaciones, como lo ha sido el anuncio realizado por el presidente sobre la compra de una refinería que arrastra una deuda de casi mil millones de dólares, así como varios años con pérdidas millonarias, el cual pretende pagar con el Fondo de Desastres Naturales. Así las cosas, pareciera que el país se dirige a un precipicio político. El Ejecutivo hipercentraliza funciones y programas y nada pasa si no es por las manos y por la venia del presidente. El presidente también ha elevado la atención política al intentar callar o someter a cualquier persona que él denomina opositor, señal clara de un inaceptable y rancio autoritarismo que incluso ha llegado a tachar a algunos traidores de la patria y de permitir que la milicia declare enemigo al poder judicial, situándonos en un escenario sin precedentes en la historia moderna de nuestro México. ¿Por qué debemos cuestionarnos cuán grave esto es para el país? ¿Dónde queda el federalismo, la coordinación institucional, pero sobre todo dónde queda el futuro de nuestro país? Para Movimiento Ciudadano, el INE y los órganos electorales locales deben investigar y sancionar la intromisión de las autoridades en este proceso electoral, enfrentar su obligación normativa y social de organizar y procurar unos comicios imparciales. Para salir de esta crisis, hacemos nuevamente un llamado al Poder Ejecutivo a que saque las manos, término, de este proceso. México necesita un país con un presidente con altura de miras ante un escenario político desfavorable. Hoy la situación política en México nos exige a cada uno y a cada una de nosotros civilidad, apego a la legalidad, así como respeto a las instituciones públicas. Hoy nuestra convicción democrática está a prueba y a los ojos de la historia están puestos sobre nosotros, cumplamos con nuestro juramento y respondámosle a los mexicanos y a las mexicanas. Es cuanto, senador presidente.